Hola gente bella, voy a contestar a unos hombres que me hacen preguntas y son bastante frecuentes. Tengo vídeos, pero voy a contestar en este que voy a ser muy breve. Contesto y voy a ampliar un poquito la respuesta también. El caso es que quiero que entendáis, y es muy importante, ¿dónde nacen estas mujeres feministas? Estas mujeres que no les gustan los hombres. Y también os voy a decir de dónde nacen los hombres machistas. O sea, todo tiene un porqué. Y vamos a ver, este es un vídeo informativo. No hace falta que os metáis conmigo. No me estoy metiendo ni con hombres ni con las mujeres. Cada uno tiene su camino. Y se llama destino también. Tengo vídeo donde hablo de ello. Nosotros seguimos caminando, pero el destino está ahí. O sea que si os toca cambiar algo en vuestra vida, lo vais a hacer. Si no, pues ala, pero hay que seguir caminando. A ver, chicos, os contesto. Ninguna mujer que es feminista ha tenido un padre ejemplar. Os digo más. No hace falta que sea padre. Porque hay alguna que ni siquiera ha tenido el padre. Es decir, en su física, o sea, en su presencia física. Pero su mamá, por ejemplo, ha tenido novios que entraban en su casa. La niña lo veía. Que mamá, cada vez que entraban o salían los hombres, sufría. O un hombre, o lo que sea. O sea, sufría quiere decir lloraba. O sea, es decir, no hacían felices. ¿Qué se hace? La psique de una niña. Hombre, malo. Punto. Ya está. Esto está formado en infancia. Para que entendáis, todo está formado en infancia. O un hermano que es maltratador. A lo mejor no había papá. Pero había un hermano o un primo que vivían juntos. O un abuelo. Lo que sea. Todo que está relacionando con maltrato hacia la mujer cuando es pequeña. De parte de los hombres, uno, varios, o lo que sea. Lo que ve. Se forma su disco duro. Crece la niña y dice los hombres no sirven para nada. Los hombres odio y bla, bla, bla. Yo puedo con todo y etc. Es que no es de una familia guay donde papá es adorable, papá es protector, papá quiere a mamá, papá quiere a la niña. De ahí no nace una feminista porque va a adorar a los hombres. Porque su papá, su hermano, su abuelo, quien sea, hostia, eran ejemplares. ¿Entendéis? El hombre machista es de la misma historia. El hombre machista es o bien mamá maltrataba, bien la abuela, bien la hermana. El que sea. Pero en este caso es al revés. Entonces nace y crece un niño que está bien asustado o bien odiando a las mujeres o todo lo que conlleva que no me atrevo, que no quiero a las mujeres, que las mujeres voy a buscar pegas, que estas mujeres solo buscan cartera, estas mujeres solo quieren esto, estas mujeres pegas, pegas para no atreverse. Y luego también marca alguna que otra experiencia y ya está. Está hecho el pastel. Otra cosa. Vamos a ver. La naturaleza está hecha de forma que elige al potente, es decir, al más fuerte, ¿no? O sea, estas historias que estáis contando, hombre, mujeres, da igual, es según vuestro cerebro. Si queréis sanar, en mi canal hay muchos vídeos para cambiar vuestra vida. Si no, poned en contacto conmigo en todo que puedo ayudar, os ayudaré. Bien, pero el caso es, la mujer busca al más grande, ¿no? No sé cómo decís, al que tiene más grande, al que es exitoso, que tiene un buen coche, no sé qué. A ver, no es necesario, pero la mujer sí que busca que haya genética. A ver, hay que entender dos cosas importantes. La primera, la mujer viene para procrear, para tener la criatura y dar, o sea, que siga la humanidad, ¿no? El hombre, si los hombres estáis pensando que habéis nacido para hacer cosas grandes, que la naturaleza de vosotros estáis esperando cosas grandes, es mentira. Lo único que estáis esperando de vosotros la naturaleza es vuestra genética, vuestros genes. Sois portadores de los genes. Ya está. Entonces, si vuestros genes son malos, son genes quejicas, débiles, no. O sea, es difícil que una mujer os elija. Entonces, claro, pero el ser humano está hecho de tal forma que tiene que buscar explicaciones siempre. Entonces, excusas, explicaciones. Entonces, un hombre dice, claro, todas las mujeres buscan esto, buscan otro, y así yo no encuentro pareja. Ahora, a ver, perdóname que la genética tuya está flojita, porque uno que es potente dice, qué leche, si yo puedo con esta, bueno, no os voy a contar porque ya os sabéis, el que me estáis escuchando, sabéis de qué estoy hablando, digamos, los hombres, que realmente es eso, ¿no? Entonces, la naturaleza solo nos quiere a los seres humanos para eso. La mujer que da vida, que va procreando, y el hombre que aporta su genética, ya está. O sea, no hay más misterios. La mujer que no quiere a los hombres. Pues sus genes de la mujer, de estas mujeres, están dañados por su educación. Y entonces, si la mujer no cambia su psique, va a estar en contra del hombre, entonces es muy poco probable que tenga hijos. Y entonces, fijaros, también la naturaleza es sabia. Dicimos, ¿para qué queremos hijos de una mujer que odia a los hombres? Eso dice la naturaleza, no os digo yo. Bueno, más bien, todo esto está relacionado con nuestro cerebro, nuestro psique. Y como estoy formándome en este, en este, en, digamos, en todo que está relacionado con nuestro psique, pues esta es la clave. No hay más historias. O sea, esto es lo que hay. Y solo de nosotros mismos. Depende. Si queremos cambiar algo o no queremos. Y no hay más historias, ¿no? Tenéis que, es decir, si queréis enfocaros en eso, enfocaros en eso. Si eso os da felicidad, como digo yo, porque es mentira, eso no puede dar felicidad. Pero el hombre es, está hecho para eso. No solamente hacer cosas grandes, porque cosas grandes, bueno, unos que hacen más grandes, otros más pequeños. Las cosas, digamos, pero la función es aportar vuestros genes. Si solo pensáis en el trabajo, bueno, pues vuestros genes no quieren seguir, no queréis tener hijos. Por cierto, una cosa también es importante, que también hay que tener en cuenta para ambos sexos. Los hijos. Si tiene uno porque quiere tener los hijos. No porque toca, no porque tengo 40 años y tengo que tener. No porque mi mamá me ha dicho que tengo que tener hijos. No. Los hijos para que sean más sanos. Los hijos para que sean más felices. Los hijos para que puedan tener también la genética potente. Tiene que salir del amor. Del amor, de las ganas. Yo adoro los niños y quiero tener los niños. Punto pelota. No por historia, por la suacidad o por otros rollos. No. Esto no sirve para nada. Esto es súper rematador. Salen niños infelices. De ahí salen padres malos. Porque si un padre no quiere tener hijo, o sea, es decir, fijaros, qué calidad de padre. Entonces, este hijo o hija estará, pues, ya tocado, dañado. Es obvio que la figura masculina o femenina, en este caso, no podrá dar amor. Amor de verdad. Porque no está bien esta persona. Entonces, claro, muchas veces los niños son de mucha responsabilidad. No es un juguete. Y hay que dar mucho amor. Y tener la psique, lo más importante, la psique sana. Y amar a la criatura. No tener por diversión. Con todo eso, ya sabéis que ahorrar comentarios feos, que es desagradable. De hecho, el boomerang, ¿sabéis lo que es boomerang? Además, funciona muy bien. Si estáis metiéndose conmigo, de hecho, eso yo os digo porque funciona sí o sí. Si estáis metiéndose conmigo, diciendo cosas desagradables, porque algunos son capaces de insultarme, vais a recibir 100 veces más fuerte. No de mi parte. No preocupéis que el universo se apaña. Entonces, con todo eso, yo lo que quiero ver en mi rebaño, rebaño no, en mi... La gente que piensa como yo. Quiero ver gente feliz. ¡Adiós!